Me parece extraño tu escaso interés hacia la investigación. Escaso por no decir ninguno. ¿Alguna novedad? ¿Algo que merezca la pena saber? No. Entonces, ¿qué me estoy perdiendo? ¿Te das cuenta? Como si no fuese con él. No sé qué demonios le ocurre. Hablaré con él. Déjalo, Lucas. Es como darse contra un muro. Aún así, hay algo que quisiera tratar con Carmelo. Algo que... Espero que al menos en parte pueda limar las diferencias que existen entre nosotros. ¿Y de qué se trata? Permíteme que por ahora no te cuente nada. De momento es algo que nos compete a Carmelo y a mí. ¿Se puede saber a qué tanta urgencia? Si es de eso de lo que quieres hablar, pinchas en hueso. ¿Se trata de sol? ¿Hay algo que debemos aclarar tú y yo? Me tienes en ascuas. ¿Sé lo que ocurrió? ¿Sé lo que pasó entre vosotros antes de que muriera? Si tú también tienes motivos para hacerme culpable de la muerte de su... Basta, basta. Carmelo, no digas ni una sola palabra más. Déjame que sea yo quien hable. ¿Cambien? ¿Qué?